No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suénalo, paca y aceléralo Todo el mundo hasta abajo y se me ve seguro y pégalo No me mate la vibra hasta ahora y guasatelo Metele esa son, mami, como dice Tego Ya tú sabes quiénes son, me resalto del montón Dios bendiga el reggaetón, man Hasta abajo así soy yo, yankee pasta me inspiró Bajo fuerte como falda con mi pantalón bailando reggaetón No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky No te la deis de piki que yo te evitó Tú sabes quiénes son, me resalto del montón Dios bendiga el reggaetón, man Hasta abajo así soy yo, yankee pasta me inspiró Bajo fuerte como Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar No se lo voy a negar Che Bobby, man So grateful for that Thank you for having me here Afterlife party, we ready I wanna see everybody Put your hands up in the air Mano arriba, come on Put your hands up in the air Mano arriba, come on Afterlife, mano arriba, come on Yeah, yeah Afterlife, put your hands up, come on Yeah I wanna see All my game is right here Oh, la familia Are we ready to jump? Estamos listos para brincar 3, 2, 1 Let go, jump Come on Afterlife, come on Let go Ok It wasn't easy to take your mask off Pero Ya estamos la máscara fuera Estamos todo el mundo ready for tonight Let go Jump on Well, in come the team Them card tricks is for kids And we don't play games Hey, this is Hey, me girl Tiny funny jack Hear what I'm saying Bolvin, tell them again Cucaramacara, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucaramacara, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, otra vez, llegamos hasta Se nota ya, se Sola Me pide Disfruta Yo sé cómo es que disfruta Y cómo le gusta Se nota ya Se quita sola la Se da otro Sé que todo le provoca cuando sea loca Cucaramacara, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucaramacara, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucaramacara, di que fue Ya me tiene contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucaramacara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Gracias Los amo, gracias, Latino Gang, J. Babi Man De G. Colombia Proud to be Latino Que reto que apague la luz Y te quiste lo que Dios te puso Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quiste lo que Dios te puso Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú J. Babi La disco está encendida Tres mandas notas Ella no suena cagar la roca La chica súper poderosa Tú estás bellota Y pa' mi madre Que se te nota, mami, tú estás Tres mil pistas, Loli y Tucci Tu novio no vale ni la Gucci Se aparece, le presentamos a mi Doña Usi Pa' que se relaje flow jacuzzi Tú dale, tú dale, tú dale Tú dale, tú dale lento Tú dale lento Como me voy después Tú vive el momento Ey, vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quiste lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz La luz Y te quiste lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo Un perreo sin luz Panamá Aquí se vaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Aquí se vaya sin luz Por eso veo te puse Un shot, dos shots Ya no, baby Tres shots, cuatro shots Rompe, la disco rompe A ella le gusta Porque eres under Un shot, dos shots Hasta abajo, baby Tres shots, cuatro shots Ya nos vamos a ver Rompe, la disco rompe Así me gusta Porque eres under Tú dale lento Tú dale lento Como me voy después Tú vive el momento Yeah Vamos pa' mi apartamento Sí, te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Y yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta, nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, a ella le gusta. Y yo tengo una amiga que le gusta, lo mismo que a mí me gusta, nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, solo le gusta. No. Espérate, 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 yo lo arreglo. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Con ustedes, Sech y Amiente Estamos super activos aquí en Fortnite Junto a J Balvin, Panamá en la casa Estamos super activos Nuestra nueva canción, La Luz, it's out now This is our new song Just came out Yeah, yeah, yeah Fortnite, The Snake Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, pon un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Yo ¿Qué? Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu mano Dale, mueve la cara Como lo vacías, cele Tú no tienes la tabla, vamos a romperla